Hola que tal mis amigos les habla Manuel Perea, Sonido Fascinación, quiero mandar una felicitación y un fuerte fuerte abrazo para nuestra amiga La Batichica Estéreo y Bonsamano de parte del Rey de la Cumbia en México, Sonido Fascinación, enhorabuena, 23 aniversario, este y muchos más, a seguir gozando con La Batichica Estéreo